Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la compañía y por las personas que nos estáis atendiendo. Muchas gracias también a la organización Antonio particularmente, a la organización por la invitación que nos ha cruzado y estamos encantados de estar hoy aquí hablando o intentando hablar de aceite de oliva. Soy Juan Peñamil, CEO y editor de Mercacei, de Grupo Editorial Mercacei y vamos a tratar un tema que el contexto y el momento actual a nivel de medios de comunicación, a nivel de ciudadanos, a nivel de personas, creo que puede ser muy interesante. ¿Cuáles son las causas reales del estado de precios de la OE, del aceite de oliva virgenesta o del aceite de oliva? El aceite de oliva para las personas que nos dedicamos a este sector raramente o así lo entendemos nosotros, raramente se trata en los medios de comunicación a no ser que se produzcan dos supuestos diferentes. Uno, que el precio, es decir, el precio que sea caro el aceite, porque cuando es barato, que yo sepa, tampoco han hecho especial énfasis. O bien que haya algún problema de fraude que no es habitual, ni muchísimo menos en nuestro sector, pero cada vez que ha habido algo que no es significativo, sí que ha sido abordado y tratado por los medios de comunicación. En este momento está en boca de todos los medios de comunicación tertulianos y analistas que hablan con gran conocimiento y propiedad, lo digo con cierto sarcasmo, de la subida de los precios del aceite de oliva. El otro día, por ejemplo, venía yo de viaje el domingo pasado y en una tertulia muy importante de un medio de comunicación de una radio importantísima estaban abordando este tema y estaban hablando de las causas y de por qué el aceite de oliva está tan caro en este momento. Y uno de estos tertulianos que, en fin, que parece que saben de todo y que dominan todo, hablaba y decía, porque es que hay que entender que, claro, que en el aceite de oliva hay un mercado de futuros y el mercado de futuros, claro, hay que tenerlo en cuenta. Mire usted, el mercado de futuros es que dejó de operar hace 15 años en el sector del aceite de oliva. Bueno, pues ahí estaba con el mercado de futuros del aceite de oliva que dejó de existir hace 15 años intentando demostrarnos que a través del mercado de futuros se podía estudiar las causas de este fenómeno. Nosotros en uno de los medios digitales nuestros publicamos la pasada semana un artículo fantástico de Alfonso J. Fernández, donde comparaba el precio por kilo de un montón de alimentos como las cápsulas de café, los pistachos, el chocolate, las croquetas congeladas, queso fresco y comparaba el precio por kilo. Me parece que eran, tú lo leíste, José María, creo que eran treinta y tantos, cuarenta alimentos diferentes y todos ellos el kilo era muchísimo más caro que un litro de aceite de oliva. Pero asumimos que un kilo de pistachos tiene que ser muchísimo más caro o el café, la capsulita, el café que nos cuesta un euro ochenta, al menos en Madrid, si es de especialidad tres o cuatro euros y los pagamos alegremente y, sin embargo, el aceite de oliva es muy caro. Pues para hablar de todo esto tengo a dos personas fantásticas que me acompañan generosísimamente esta tarde, que uno de ellos, Francisco de Mora, bienvenido Francisco, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde, presidente de la cooperativa Lucentina y del Consejo Regulador de la denominación de origen Aceites de Lucena. Muchísimas gracias y bienvenido Francisco. Y José María Penco, amigo, socio, partner, director de AEMO, la Asociación Española de Municipios del Olivo, que agrupa más de ciento cincuenta municipios y director de nuestro concurso Evolium, que Evolium es uno de los productos editoriales que edita nuestra editorial. Muchísimas gracias, José María, también por acompañarnos esta tarde. En cifras, ¿qué representa? Digo, para dar un poquito el contexto de lo que vamos a hablar. ¿Qué representa España en el aceite de oliva en cuanto a producción en el mercado internacional? José María. Bueno, las cifras medias de los últimos años nos dicen que España aproximadamente entre un 48 y un 50 por ciento de la producción mundial de aceite de oliva, que si nos fijamos en esas medias… No me he equivocado, ¿no? Tengo unos programas de televisión, cuando te equivoques. 50 por ciento, si hablamos de una producción mundial en torno a los tres millones de toneladas, que es el número que tenemos todos en la cabeza, pues España en los últimos años ha producido una media de un millón y quinientas mil toneladas. Y en los últimos años, como todos sabemos, por circunstancias climáticas no ha sido así. La media es bastante menor y de ahí viene todo lo que ha estado explicando perfectamente la introducción, el problema de precios. Decir que nosotros, en estudios propios de EEMO, sí que hemos hecho la proyección de, en función del número de hectáreas y los distintos sistemas de cultivo y el secano regadío, el potencial de producción de aceite de oliva en España en estos momentos estaría en torno a dos millones ciento cincuenta mil toneladas. Ese sería fecha 2022, según la superficie y el potencial de producción. Por tanto, el potencial es dos millones y pico, la producción media un millón y medio y la producción en los últimos años o el último año ha sido 700, no llegaba a 700 mil toneladas, que es parecido a lo que esperamos en este año. ¿Quieres puntualizar algo, Francisco, con relación a eso? Quizás eres responsable de un consejo regulador, brevísimamente comentarnos también esta figura de calidad, que es la denominación de origen y la importancia que tiene, aunque sea brevemente, porque José María ya nos ha dado un poco el perfil de esos datos macro. Muy bien, buenas tardes a todos. Al final es una marca de calidad que está inscrita a nivel comunitario, donde se identifica una zona y un producto característico de la zona. Bajo un pliego de condiciones se producen una feria de aceites y, bueno, pues hay un tercero de confianza, que es una certificadora que dice que realmente se cumple el pliego de condiciones y, bueno, pues genéricamente se promociona un territorio y un producto vinculado a ese territorio. Muchísimas gracias. José María, ¿cuáles son las causas, entremos en materia de lo que nos ocupa realmente, cuáles son las causas reales del elevado precio del aceite de oliva en estos últimos meses en España? Bien, Juan, las causas son, obviamente, la baja producción de España, acompañada también de una producción discreta en la cuenca mediterránea, que sumada supone más del 95% de la producción de aceite de oliva mundial. Y esa baja producción está, a su vez, causada por circunstancias climatológicas, fundamentalmente la sequía, pero también episodios meteorológicos extremos de temperatura en momentos críticos que han hecho que acumulada esa sequía y teniendo, además, incidencia de temperatura, sobre todo en floración, en final de abril, mayo, pues está provocando en estos dos últimos años en concreto esa baja producción en España en particular y en la cuenca mediterránea en general. Partiendo de que tenemos menos productos, la oferta y la demanda, el mercado actúa de forma absolutamente natural y ocurre lo siguiente. Tenemos una cantidad limitada y tenemos que repartirla entre los 12 meses de consumo. Si esa cantidad no permite que las salidas de aceite de oliva sean las normales de los últimos años, que podrían ser en torno a 100, 120.000 toneladas de aceite, estoy hablando en España, hacia el mercado tanto nacional como internacional, si no nos da para mantener esas salidas durante 12 meses, hay dos alternativas. Una, que se mantuvieran y que el aceite se acabara en junio o en julio, porque si tenemos una disponibilidad, no producción, sino enlace más producción, que hay disponibilidad, pues de 800, 900.000 toneladas y vendemos ciento y pico, pues se nos acaban en seis, siete meses. Vale, pues esa alternativa sería que en julio, a partir de julio y hasta la siguiente producción, que tendríamos a tener aceite en noviembre siguiente, a partir de julio no hubiera aceite de oliva en los lineales de los supermercados, hipermercados y distribución en general. Esa sería una alternativa. Para evitar eso, que eso no ocurre ni en el aceite, ni en la trufa, ni en las magdalenas, ni en ningún producto que escasea, existe una regulación de esa demanda vía aumento de precio. Y aquí está lo trágico por un lado y lo interesante por otro. Y es lo siguiente. Empieza a actuar la curva de elasticidad-precio-demanda y empieza a subir el precio para inevitablemente bajar las salidas mensuales y que de esa forma enlacemos campañas. Ante esa evolución, nosotros hemos estado muy atentos, hemos estudiado y estamos realmente sorprendidos. Yo no creo que nosotros, bueno, como asociación del municipio de Olivo, como parte del sector, sino todo el sector en general, estamos sorprendidos. ¿Por qué? Porque empezó a ocurrir lo que tenía que ocurrir, teníamos poca producción y encima expectativas ya de la siguiente campaña cortas también, que también influye, y empieza a subir el precio de forma natural para retener la salida. Y aquí es donde entra en juego el consumidor. Según la actitud del consumidor, según el comportamiento del consumidor ante esa elevación de precios paulatina, se conseguirá, frenar esa subida cuando las salidas se controlen para que exista enlace con la siguiente campaña. Y es aquí la sorpresa de nuestra opinión. Estamos con cuatro euros, creo recordar, a principios de campaña, cuatro y medio, cinco, cinco y medio, seis, seis y medio, siete… Y el mercado va analizando cómo van disminuyendo las salidas. Efectivamente, van disminuyendo, pero no disminuyendo en el porcentaje o en la cantidad suficiente para enlazar campaña, con lo cual el mercado sigue actuando y sigue subiendo el precio. ¿Todo esto por qué está condicionado? Por la buena actitud del consumidor ante nuestro producto, por la fidelidad sorprendente del consumidor hacia nuestro producto. Y va por siete, siete y medio, ocho, ocho y medio, nueve. Esa elevación tan alta del precio está condicionada porque las salidas no bajaban lo suficiente para poder enlazar campañas. Por tanto, una situación de la que nadie tiene la culpa y que, como en tu revista escribimos hace un par de meses, nos demostró esa gran fidelidad del consumidor, tanto nacional como internacional, hacia un producto que ni nosotros mismos pensábamos que iba a tener esa grandísima valoración, que es la que inevitablemente y desgraciadamente ha producido esa subida tan severa. Si con seis euros se hubieran limitado la salida a las 62.000 toneladas que tuvimos el dato, creo que salió antes de ayer, del mes de agosto, el aceite no hubiera subido más de seis euros. Se hubiera mantenido porque ya habríamos retenido esa salida. Pero, como no ocurrió, ha tenido que subir hasta nueve y ahí andamos. Bueno, pues, conclusión. Vamos, en estas circunstancias negativas para todos, porque aquí no gana nadie, vamos a sacar conclusiones. Nuestra principal conclusión es, menuda lección no ha dado el consumidor, punto uno. Y punto dos, no sabemos lo que tenemos y punto tres, cuando tengamos producciones de crucero que volverán, sin duda, por favor, que no se nos olvide al sector esa alta valoración del consumidor y no volvamos al infierno, no volvamos a los dos euros, a los dos coma cinco, a esos precios que no cubren costes y que arruinan al olivarero, no solo español, sino también mediterráneo. Claro, porque además hay una cosa, José María, que muchas gracias por esta visión, además amplia y argumentada, pero es que también el consumidor, el ciudadano, el medio de comunicación generalista debería conocer que no está ganando dinero el sector. Que no, porque, claro, es que es muy fácil decir, cuando antes yo aludía a los tertulianos, a los expertos, a los analistas, deben estar forrándose en el sector. Es que los han subido un cien por cien o un sesenta, un cincuenta, un cuarenta por ciento. Pero es que lo dramático es que tú has explicado muy bien esta subida, pero es que no está ganando dinero el sector. Al contrario, ¿no? No, efectivamente, no está ganando porque, lo decíamos de forma coloquial, no hace mucho alguien para que lo intentara entender ante lo que tú estás diciendo, que se dice mucho y que está en boca del público, que incentivan y encienden medios de comunicación, como tú dices, todo se está forrando. Vamos a ver, ¿a usted le importa que el precio del oro suba mucho si usted no tiene oro en su casa o en algún sitio? Es decir, ¿de qué nos sirve que suba el valor del producto si no tenemos producto? Y, sin embargo, si tenemos los costes, porque el campo hay que seguir manteniéndolo, hay que seguir podándolo, hay que seguir manteniendo el suelo, hay que seguir abonándolo, hay que seguir…, hay que recolectar la poca aceituna que hay, con lo cual los costes de recolección por precio de aceituna son altísimos. Tenemos muchos costes, muchos más costes por kilo de producto que en una producción de crucero y no tenemos producción. Y luego, claro, ahora está ocho y medio, nueve, pero, hombre, vamos a hacer la media de las liquidaciones que liquidarán, como se ve, las cooperativas principalmente liquidan al final, según hayan vendido durante todo el año, también he hablado con Paco, la media ponderada del precio del aceite de oliva en estos últimos doce meses, que son las que tenemos que ver para saber qué va a cobrar el olivarero de esta campaña, pues no llegaba a seis euros, eran cinco, noventa. Luego, no digamos que el aceite son nueve euros porque puntualmente, cuando ya no queda aceite, valga nueve euros. ¿Coincides tú, Francisco, con esta valoración que ha hecho José María? Sí, por supuesto. Yo quería remachar, por clarificar a los que estamos aquí, varios datos que se han dado. El mercado se regula con la producción anual, tres millones de toneladas, un enlace de campaña, quinientos, seiscientos millones de kilos, y entonces los altibajos que se producen en el mundo se regulan con ese enlace de campaña. Se han producido en el último año y medio varios episodios que, como bien han dicho José María, que es una circunstancia excepcional en España, que hemos pasado de tener una cosecha media a una cosecha inferior, y consecuencia de la falta de pluviometría, las zonas productoras han estado de media, trescientos, trescientos cincuenta litros por metro cuadrado, para que se hagan una idea. Las zonas productoras están de media entre cuatrocientos y seiscientos en función de variedades, y hemos tenido trescientos treinta litros. Como bien decía José María, ha habido un par de episodios, en concreto en el mes de enero, final de enero, donde vinieron unas temperaturas anormalmente bajas, que han fomentado que la mayoría de las yemas se nos vayan hacia madera en vez de hacia frutos, y luego hemos tenido en la época de floración, que es un momento crítico, pues un exceso de temperatura, con lo cual se ha quemado la flor, y bueno, pues las perspectivas de que el aceite que había en existencia, que partíamos de la campaña pasada, más la baja producción, a la cual se sumó a unas circunstancias agroclimáticas en el otoño pasado, de falta de elaboración de aceite por parte de la aceituna, por falta de humedad, pues ha dado lugar a que la cosecha que se prevé para la cosecha 23-24, junto con la cosecha que se presenta en el resto del Mediterráneo, pues no cubra ni las tres millones de toneladas necesarias que se siguen consumiendo. Entonces, ha hecho que vaya, a medida que va pasando el tiempo y que se va atisbando, que hay mucha más demanda que disponibilidad, pues es un tema perfectamente entendible que haya oferta. El agricultor, como bien decía José María, desgraciadamente para nosotros que valga un kilo de aceite nueve euros, cuando multiplicas por cero es cero. La estructura de costes operacionales lo sigues teniendo en un mayor porcentaje, los costes, digamos, variables vinculados a la producción, se han elevado por la falta de productos y es una situación que adicionalmente pues se ha producido también un incremento a los incorporables que han hecho también que los costes de producción pues se incrementen. Y bueno, pues al final estamos teniendo la tormenta perfecta en el sector. Desde luego. Muchísimas gracias. Es que no beneficia, por lo que tú dices antes José María, entiendo que ni siquiera la distribución, ¿no? En este escenario de precios no beneficia ningún eslabón de la cadena. Podríamos decir, porque tú ya lo has expresado antes, el olivarero, el industrial, el envasador, pero ni siquiera podríamos decir al segmento de la distribución, quizás, ¿no? No, no, no. Y ahora que nos llaman mucho, ¿no? Le pasa a Paco, nos pasa a nosotros como asociación nacional, te llaman, medios de comunicación y parece que buscan, que buscan, bueno, ¿quién se está forrando, no? Entre comillas, ¿no? Es una forma un poco dura de decirlo, pero te lo preguntan casi así. Nadie, nadie. Y hay que decir que la distribución, que no seré yo quien la defienda, aunque considero que es un eslabón más aliado de la cadena de valor y normalmente… Claro, juega un papel importante. Y normalmente, además, en nuestro sector suele portarse bien. El aceite de oliva tiene unos márgenes muy pequeños en el eslabón de la distribución, muy pequeños. Es decir, la diferencia de precios entre una botella o una garrafa de aceite de oliva en un lineal y en el depósito de una almazara es muy pequeña. No es como otro producto agroalimentario donde la diferencia del margen es muy superior. No podemos culpar en absoluto a la distribución. Es más, en algunos casos, fíjate, cuando el aceite está bajo, lo criticamos. Criticamos que se hagan ofertas gancho, que se hagan… En fin, sabemos qué es. ¿Por qué? Precisamente porque el consumidor aprecia mucho el aceite de oliva y, sabiéndolo, las cadenas de distribución saben que si en su folleto tienen una gran oferta de aceite de oliva en la portada, atraen al consumidor que al final llena el carro de la compra y ganan dinero con otras cosas. Bueno, pues esas estrategias de oferta gancho que tanto nos molestan cuando el aceite está bajo, en este momento que algunas la están haciendo, bueno, pues digamos que en este caso, cuando el aceite está muy alto, en alguna forma ayuda al consumidor a que pueda adquirir ese producto, ¿no? Sí que te diría que eso, que no hay ningún beneficiado y, por supuesto, tampoco el consumidor que, desgraciadamente, porque al final las salidas están bajando inevitablemente. El consumidor, pues también es un perjudicado porque está, yo no diría dejando de consumir aceite de oliva, las cosas no son ni blancas ni negras, son grises, lo que está es consumiendo menos aceite de oliva en su cocina. Pues también es un perjuicio no solo para él, sino también para su salud y para su sentido del gusto, lo cual es una pena. Desde luego y gastronómicamente y saludablemente. ¿Qué hay de verdad, Francisco, en los continuos mensajes difundidos en los medios de comunicación, últimamente me refiero, de que el precio del aceite de oliva es menor en otros países como Irlanda o Alemania, que se ha puesto como ejemplo que en España? Bueno, yo creo que es importante que entendamos cuáles son las dinámicas de la cadena de suministro. La recolección normalmente se hace los meses de noviembre a febrero y el aceite se vende a lo largo de todo el año por parte de las almazaras y las almazaras cooperativas. Las grandes cadenas de distribución nacional tienen una dinámica de abastecimiento, dos, tres meses y va en función de sus ventas, cubriendo sus necesidades. Y a nivel internacional, pues la mayoría de los casos, las grandes cadenas a nivel mundial o a nivel europeo o tal, pues se cubren en los meses de noviembre, diciembre y enero y hacen su previsión para todo el año. Entonces, pues al final eso está haciendo que el aceite a nivel nacional esté subiendo cada dos o tres meses a medida que los productores vamos repercutiendo el precio último que se ha cruzado en el mercado. La distribución internacional, y hablamos también de los últimos bulos que hay en el mercado, de que hay aceite fuera de España mucho más barato que aquí. El aceite a nivel internacional en determinados supermercados no rota exactamente igual que en España, quizás haya una botella, pues sea de hace dos campañas cuando el contenido de la botella se compraba en origen a tres euros diez, pues si a eso le meten los costes logísticos, los costes de envasado, pues perfectamente te los puedes encontrar a cinco euros. Para eso, para saber si estamos hablando de aceite de antes de ayer, es tan sencillo como mirar la contraetiqueta y ver la fecha de consumo preferente. Claro, pues vemos que son aceites que llevan más de dos años envasados, en muchos casos, y precisamente eso es lo que está pasando. Cuando vamos a la distribución nacional, pues el aceite está envasado de hace dos o tres meses, con lo cual se va trasladando ese mayor valor. Quizás yo creo que eso es importante a la hora de entender las dinámicas y de por qué puede haber distintos desfases y, bueno, hoy que estamos en un mundo tremendamente conectado, pues rápidamente este tipo de noticias genera mucha alarma. Muy bien. Permíteme una cosa solo. Por supuesto. Apúntala lo que ha dicho Francisco. Fijaros qué fácil y qué bien lo ha explicado. ¿Por qué? No llego a entender por qué los medios de comunicación generalistas opinan y escriben y emiten en radios, televisiones, la versión que emiten y no escuchan y no hacen la pregunta tan sencilla como has hecho tú y cómo te ha respondido Francisco con esa respuesta tan clara y que explica el por qué te pueden encontrar una oferta puntual en Bélgica, en Irlanda o en Francia de un aceite más barato que en España. Fíjate qué explicación más fácil. Lo que nos molesta muchas veces como sector, y yo creo que no solo lo decimos nosotros, sino que lo vengo compartiendo con otros actores del sector, es que no preguntan. Es decir, pregunte usted a alguien que conoce el tema, le dan una explicación y lo explica usted al público. Entonces, no sabemos cuando se encienden, empezando por las redes, pero le siguen programas muy serios que se suponen que verifican la información, nos sentimos realmente agredidos porque lo que están diciendo aquí los productores españoles nos están engañando, nos están sacando el dinero los españoles, cuando fuera lo están vendiendo más barato y unos mensajes agresivos que no entendemos cuando hay unas explicaciones tan fáciles y tan bien estructuradas como la que acaba ese Francisco que tarda exactamente un minuto y medio en darla. Y tan comprensibles, por otro lado, tan comprensibles. Si acudes y le preguntas a quién debes hacerlo, que hay miles de personas en el sector que te ha dado una explicación similar a la de Francisco. En fin, José María, ¿qué precios nos esperan para el aceite de oliva en los próximos meses en base a cómo se está presentando en este momento crítico, crítico en el sentido de que es que se va a empezar a recolectar dentro de cuatro días? Sí, ya empezó la campaña de aceitunas de mesa. Ya algunos perdigones que llamamos, que son aceitunas de mesa, que se recogen con poco calibre, están empezando a convertirse en aceite incluso, están empezando a fluir los primeros hilos de aceite de la campaña 23-24. Y, Juan, desgraciadamente, no podemos decir otra cosa. Ante las expectativas de cosecha que tenemos, que son las que son, la aceituna que hay está en el árbol. Esperábamos, como agua de otoño, nunca mejor dicho, esperábamos este episodio anterior de precipitaciones que ha habido, estas tormentas, esperábamos que nos cayera en la zona principal productora Andalucía y en el resto de España. Pero, bueno, ahí se produce el 80% de aceite de oliva español. Esperábamos una media de 40, 50, 60 litros, que hubiera sido muy, muy positiva para que la poca aceituna que haya en el árbol tenga una buena lipogénesis, conversión en aceite. Y, desgraciadamente, creo que se publicaba ya, es que la media, porque ha sido muy dispar la lluvia, la media de precipitación en el sur de España en este episodio que tanta esperanza teníamos, en este episodio de lluvia, que tanta esperanza teníamos, ha sido de 20 litros. 20 litros no es suficiente. El suelo hace bien, porque 20 litros y 10, pues, siempre son positivos, se le ofrezca el ambiente, pero eso, el suelo seco que llevaba acumulando esa sed tanto tiempo, se lo ha tragado. Y yo recuerdo ir al campo dos días después de la lluvia, en Córdoba, además, en la zona nuestra cayó 10 litros, no 20, el 20 es la media. Y recuerdo que, otra vez, mientras andaba, saltaba el polvo como en el verano en el camino, ¿no? Con lo cual, esto, desgraciadamente, no ha sido suficiente. Entonces, esperando que llueva, ahora daba agua, quizás, las próximas semanas. Si llueve, yo, desgraciadamente, pienso que no va a haber más de 700.000 toneladas, con lo cual, vamos a repetir, una campaña como la actual y, por tanto, no hay expectativas, no las vemos, desgraciadamente, eso que siéramos, expectativas de que baje el precio de aceite en los próximos meses. ¿Desde la misma opinión, más o menos, Francisco? Sí, totalmente, totalmente. Climatológicamente, es quien va a marcar el desarrollo de la campaña y estamos viendo, pues, que si nos enfrentamos a un año de escasa pluviometría, pues, veremos un espectáculo que no es deseable por nadie, porque yo siempre digo que los agricultores vivimos de tener cosecha, no de no tenerla. Incluso este año, los riegos o las parcelas que están en riego, que se abastecen de los distintos pantanos, han estado limitadas en las dotaciones de agua, con lo cual esas explotaciones también tienen una merma de cosecha. Y no se nos puede olvidar que acabamos de terminar un verano con cuatro horas de calor y, en concreto, más de veintitantos días. Creo recordar que la temperatura ha estado por encima de 38, 37 grados, ¿no? Con lo cual, ha sido un verano duro, el campo está totalmente deshidratado, la capacidad del suelo está bastante deteriorada y necesitamos una lluvia para que se normalice esa producción y, como bien dice José María, se produzca la lipoginesis en condiciones y podemos tener una campaña normal de la poca aceituna que tenemos colgada en los árboles. Y, José María, ya he hecho un homenaje a los consumidores en la contestación anterior. Un homenaje, creo que merecido, ¿no? A esa fidelidad me refiero, ¿no? En un momento tan complejo, ¿no? Porque siempre se había dicho, siempre se ha dicho, ¿verdad?, que estadísticamente, cuando hay incrementos significativos en el importe, en el PVP del aceite de oliva, el consumidor, mientras el precio está alto, se fuga, hay una fuga, por así decir, a otras grasas, a semillas, aceites de semillas y tal, pero luego vuelve inmediatamente porque va a valorar el producto. Pero, brevísimamente, me quedan tres como preguntitas para, si os parece, con cierta brevedad, ¿cuál creéis que será la… en este contexto que decís que en la próxima campaña 700.000 toneladas, 600 y pico mil, compleja, con lo que habéis comentado, entendemos que los precios van a seguir en un entorno parecido al que hay ahora mismo. ¿Cuál creéis vosotros que va a ser la reacción a un poquito más largo plazo del consumidor? Yo creo que es difícil la pregunta y atisbar el consumidor. Yo creo que hay… y con estos precios pues estamos viendo que el producto es maravilloso, que es un producto saludable, que hay gente que no va a renunciar a consumir aceite, que por suerte o por desgracia tiene un poder adquisitivo que se lo puede permitir, que la repercusión por persona y día en una tostada, y lo calculábamos esta mañana, con el aceite a 10 euros son 20 céntimos lo que vale el aceite de la tostada y eso todo el mundo se lo puede permitir. Entonces entiendo que el consumidor está valorando el producto. Entiendo que lo que se pierde por precio se volverá a ganar por precio. No me preocupa excesivamente lo que va a pasar de cara al futuro, por eso mismo volveremos a circunstancias normales. Se ajustarán los precios de mercado y la inflación pues dejará al aceite en unos precios razonables para que toda la cadena, incluida la distribución, podamos vivir. José María. Totalmente de acuerdo. El comportamiento del consumidor ha sido heroico hasta ahora. Lo que decía Francisco es totalmente cierto. Nosotros vamos a analizar la curva de precio de demanda y efectivamente los primeros incrementos unitarios de precio provocan una caída mayor del consumo. Son las rentas más bajas que desgraciadamente no lo pueden pagar y empiezan a bajar a consumir, pero vemos después un comportamiento asintótico de esa curva que se hace más inelástica y que quiere decir que con incrementos iguales la disminución de consumo es menos severa. Quiere decir que a partir de cierta renta, como decía Francisco, la gente no quiere renunciar. Pero insisto también en un argumento, repetir, pero el argumento ha dicho Francisco. A 10 euros el aceite de oliva, si hacemos la cuenta, sale exactamente un céntimo de euro un gramo de aceite o un mililitro, que no es lo mismo, pero muy parecido a un gramo. Si en una tostada echamos 20-25 mililitros, que es lo que echamos, estamos gastando 20-25 céntimos con el aceite a 10 euros. Si el aceite está a 5 euros, la mitad. En una ensalada para consumo de una persona lo mismo, 25-30 mililitros, 25-30 céntimos. Es decir, que estamos haciendo un castillo también de algo que no realmente, si vemos el consumo per cápita de España, 12 litros por persona y año dividimos y tal, al final nos salen unos números de un gasto en aceite de oliva mensual en torno a 10-11 euros, que es lo que, como también se ha dicho en redes, que algunas veces también hacen memes positivos, como se ha dicho, se gasta más uno en un cuba libre al mes que en el consumo durante un mes entero de aceite de oliva diario en distintos momentos del menú. O sea, es impresionante. Entonces, no echamos las campanas al bueno tampoco, que no nos estamos gastando un capital y ni es un lujo ni es oro el aceite de oliva. Incluso a 10 euros el consumo visto en euros no es excesivo y yo creo que la mayoría de personas se lo pueden permitir. Y valora realmente, brevísimamente, valora realmente… O sea, el consumidor conoce. Nosotros estamos en el sector y, en fin, creemos que todos los consumidores y los ciudadanos, por ciento y tantos millones en España, conocen las virtudes saludables, gastronómicas, pero todos saludables, del aceite de oliva a la grasa, vegetal más saludable del mundo, más de 400-500 investigaciones, evidencias científicas documentadas, empíricas, con las virtudes saludables, antiinflamatorio, cardiosaludable, en fin, 500 evidencias. Entonces, ¿esto lo conoce el consumidor de verdad? ¿O se consume por inercia el aceite de oliva? Yo ahí distinguiría el consumidor de los países productores, el consumidor tradicional, España, Italia, Grecia, etcétera, de los consumidores de países no productores. Y te diría que los países productores, la primera causa del por qué se consume aceite de oliva en la tradición, pero, sin duda alguna, sobre todo, el gran crecimiento del ritmo de dos dígitos que ha tenido el consumo de aceite de oliva a nivel mundial está espoleado por, punto uno, salud, punto dos, gastronomía, punto tres, medioambiente, punto cuatro, cultura mediterránea. Es decir, tenemos unos pilares muy sólidos que hacen que el consumidor internacional, como decíamos esta mañana en la cata, termine pagando cinco o seis veces más por un litro de un aceite de oliva frente a un euro, un euro veinte que vale un litro de semillas. Son cinco veces más. Luego, realmente tiene que tener argumentos el aceite de oliva y ciertamente los tiene y ciertamente el consumidor internacional cada vez lo está consumiendo más y somos solamente el 2,5% del consumo mundial de grasa. Por tanto, tenemos mucho que andar y, sin embargo, los consumidores tradicionales, es verdad que es un consumo más maduro, más estancado, nos preocupa ya de forma estructural y esto sería una preocupación, que la gente joven consume cada vez menos aceite de oliva, pero más porque consume menos grasa con la dieta, etcétera, que por otra razón y, bueno, ahí hay mucho que trabajar, pero afortunadamente tenemos un producto imbatible en argumentos para su consumo. ¿Cuáles son los valores diferenciales del aceite de oliva virgen extra para justificar el precio diferencial frente al resto de aceites vegetales, semillas y demás? Francisco. Yo creo que ahí José María lo ha explicado perfectamente. Son temas vinculados a la salud, a nivel de grasa que tiene el aceite. Son fantásticas, pero luego tiene un conjunto de 400 sustancias más que acompañan al virgen extra que aportan infinidad de ventajas para la salud. Yo creo que es el valor diferencial y estoy totalmente de acuerdo con él que fuera de España hay un consumo vinculado a la salud, vinculado a la calidad, a ese matiz de sabores de esos aceites excepcionales que se están haciendo en España y prácticamente en todo el mundo y a la gastronomía que cada vez pues se está maridando mejor con esos aceites. Yo creo que esas son una de las ventajas que nos aporta el producto. Y tú, si me permites, Juan, un inciso. Esta charla cuando la planteamos hace unos meses iba a ser sobre la calidad y el aceite de oliva, ¿te acuerdas? Claro, se ha venido encima el tema precio esta actualidad y nos hemos centrado acertadamente tú como moderador en la actualidad, ¿no? Que como periodista que lo hace muy bien. Pero no estamos hablando de calidad porque hay cosas más urgentes. Pero sí me gustaría en este punto hacer un inciso, por favor. Hemos dicho, coincidimos todos, creo yo. Los valores diferenciales del aceite de oliva, de los aceites de oliva, ahora lo digo en plural, frente al resto de la grasa son fundamentalmente la salud y la gastronomía, es decir, sus características sensoriales, porque huelen ni saben frente a la grasa refinada que ni huelen ni saben. Y saludable, corazón y elementos menores, como ha dicho Francisco. Bien. Solamente quiero hacer un inciso. ¿Quién tiene esos dos valores dentro de los aceites de oliva? Cuando digo los aceites de oliva, sabéis que comercialmente existen tres tipos de aceites de oliva. Aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen y aceite de oliva a seca, que contiene 90% de aceite de oliva refinado, al cual se le han quitado los elementos menores y se le han quitado el aroma y el sabor. Y esas son las tres categorías. Entonces, estamos diciendo el potencial de los aceites de oliva son salud y gastronomía. ¿Quién tiene la salud? El aceite de oliva secas también es muy saludable, pero desgraciadamente hay otras grasas, como el aceite de girasol alto oleico, que tiene los mismos ácidos grasos que el aceite de oliva. Por tanto, son muy buenos, monosetorados, oleicos, pero hay otros, canolas, etcétera, que tienen las mismas grasas, los mismos ácidos grasos. Por tanto, el diferencial, los valores diferenciales están en el aceite de oliva virgen extra y también en el aceite de oliva virgen, que es una buena alternativa. Lo digo para que el futuro sepamos que está en producir calidad. Y ahí es donde está el valor, porque ahí es donde están los argumentos para su venta. Muchísimas gracias. Y para finalizar, ¿debería el sector, debería nuestro sector aprovechar esa tormenta perfecta provocada, como llevamos diciendo, fundamentalmente por la sequía y otras causas puntuales y concretas, subida de input, desabastecimiento, transporte, conflicto bélico, para que se sitúe de una vez por todas el aceite de oliva en el lugar que le corresponde frente al resto de grasas? Sin duda, esa es nuestra esperanza. Y decíamos, la única noticia positiva de todo este episodio tan desagradable que estamos viviendo este año y vamos a seguir viviéndolo desgraciadamente esta siguiente campaña. Saquemos por lo menos una elección positiva. Y la elección positiva es que, ante la alta valoración que nos demuestra el consumidor, que sin querer y paradójicamente está el que está provocando por su fidelidad esa subida de precios tan acusada, bueno, pues aprendamos la elección y, por favor, cuando tengamos producciones de crucero, sabiendo que el consumidor es capaz de pagar por un zumo de fruta que vale mucho producir, porque viene de una arboleda, no viene de una planta anual que se cosecha tranquilamente y se siembra cada año, sino que viene de un árbol que muchas veces es centenario, que cuesta mucho dinero recogerlo. Es un frutal. Estamos recogiendo una fruta y exprimiéndola en un molino. Bien, pues aprovechemos eso para que, por favor, el sector de una vez por todas se organice para que simplemente el olivarero mediterráneo, no solo español, porque al final el precio que lo marcamos nosotros, pero se establece a nivel mediterráneo y mundial, aprendamos de esta elección para que cuando tengamos producciones de crucero sepamos regular un año con otro, sepamos comportarnos y sepamos mantener el precio del aceite de oliva, diría yo, por encima de 3,5 o 4 euros mínimo para que todos los elabones de la cadena de valor tengamos nuestro margen, porque igual que existe un sueldo mínimo interprofesional, que nadie duda que tiene que subirse cada año y que hay que pagar a la gente por su trabajo, pues también un olivarero, un trabajador que tiene derecho a tener unos ingresos mínimos que le aseguren una calidad de vida. Yo si me lo permite, Juan, como en un principio estaba previsto hablar de calidad y teniendo un foro como el que tenemos, yo no me resisto a explicar una cosilla que muchas veces crea mucha confusión. Los agricultores teníamos aceituna en el árbol y en las almazarras recibimos aceitunas y recibimos dos clases de aceituna, una aceituna sana recolectada en su estado óptimo de madurez y de ahí normalmente obtenemos aceites de vírgenes extras que son los que estamos hablando, que son los que aportan salud, que aportan cualidades organolécticas fantásticas en la gastronomía y de esa aceituna que se ha deteriorado, que le han picado enfermedades, obtenemos aceites no comestibles y que tienen características físico-químicas que no están adaptadas a normas o tienen defectos en el sabor y en el color. Y esos aceites se llevan a refinería, se desodorizan, se decoloran y sostienen aceites de oliva que se encabezan con ese virgen extra y obtenemos los olivas. Es un producto que producimos los olivareros y como tal lo tenemos que seguir defendiendo, pero pierde esas características de salud y desde el punto de vista gastronómico que tanto estamos defendiendo. Y que es una apuesta que está realizando el sector en su conjunto por obtener cada vez mayores porcentajes de aceites vírgenes extras frente a aceites de inferior calidad, que igualmente lo producimos, pero que desgraciadamente pierden parte de sus características que tenían en su punto de partida durante el camino. Pues muchísimas gracias. Francisco, muchas gracias. José María, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Y nada, consumamos, por favor, aceite de oliva virgen extra. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias. Gracias.